bueno pues bienvenidos a todos a un nuevo podcast del club fiendes barbastro hoy estamos por aquí con tripi hola dani serena y presentamos ambos a un invitado muy especial vale a daniel rea bienvenido culturista natural que está a ocho semanitas de competir vale así que bueno pues literalmente no hemos preparado nada o sea como siempre a grabar y a lo que surja así que bueno yo creo que típica pregunta primera pregunta quién es daniel rea cuéntanos un poquito de ti pues daniel rea es un biólogo de estudios he hecho microbiología y también soy culturista como afición por así decirlo he estudiado biología en asturias y microbiología en estocolmo en suecia y pues eso básicamente eso es lo que soy bueno que te consideras más biólogo o culturista pues ahora mismo culturista porque básicamente ahora mismo me dedico a ello full time he dejado o sea he acabado los estudios y ahora me estoy dedicando solo a las competiciones así que de momento bueno culturista no ya que claro dividas tu tiempo en lo otro no así que yo creo que hombre para estás ahora en una posición privilegiada de que puedes dedicar todo tu tiempo a prepararte que yo creo que joder eso es la clave para alguien que vaya a competir sí sí la verdad que sí y bueno cuéntanos un poquito cuando empiezas a entrenar cómo te pico el gusanillo de los hierros qué es lo que te llevo a pisar por primera vez un gimnasio cuéntanos un poquito pues empecé con 16 años en un abril un mac fit al lado de mi casa y dije me voy a apuntar lo mítico al principio empiezas tres días vas por ir y de repente a los 18 más o menos decidí empezar más en serio al gimnasio a perder el peso y estuve un año en por así decirlo definición y vi que tenía un físico así que dije pues voy a competir ahí fue cuando empecé con el primer preparador que fue mar pellejero y con él empecé un volumen de unos 6-7 meses que nos pilló pandemia por medio y competí en 2020 en la segunda temporada y ahí fue donde empezó mi andadura por el mundo de la competición ahora desde día a día de hoy cuánto tiempo desde que pisaste por primera vez diciendo se ha pasado casi ocho años casi ocho años cuantos años tienes tú ahora 24 hace tres semanas bien bien brillante futuro y físico ya lleva tiempo entrenando te queda mucho tiempo pero es que tienes 24 años y te has pasado los mejores años haciendo lo que tenías que hacer claro que eso es muy importante yo empecé más tarde de hecho cuatro años más tarde hace cuatro años que empecé en el gimnasio así que eso hace mucho la buena edad anabólica y lo único que te despertó el gusanillo de entrenar es que abrieron un gimnasio cerca o antes yo que sé más de niño veías algo de revistas cómics o algo que te llamara la atención yo de niño siempre juego al fútbol de los seis años y nunca había tenido interés en eso pero abrieron el gimnasio al lado de mi casa y me metí por probar y hasta el día de hoy recuerdas que hiciste el primer día que he visitado un gimnasio si pedieron una tabla de ejercicios al mítico full body tres días a la semana pues tuviste suerte que tienen un full body en mis tiempos nos daban wader y te decían el día de piernas sólo había uno y te decían esto haz pecho y bíceps otra vez pero vete a correr siempre entrené piernas pero ya desde pequeño tuve buena pierna tengo suerte en eso no no muy bien las ruedas y cuando hoy hemos posado un poquito hemos enseñado el posing por a colegas y demás y la contestación de mi entrenador ha sido ahora mismo dani no tiene fallos verdad no tiene fallos no tiene fallos a día de hoy esto es muy compensado otra cosa es que quieras mejorar grupos musculares como es el caso de los hombros de cada futuro pero a día de hoy o sea yo he flipado o sea vino ayer que se quedaron unos días en mi casa y cuando lo vi por la noche que se que se bueno se fue a dormir se quitó la camiseta y digo madre del señor que tan quieta puedo dormir contigo por favor yo estaba haciendo unas gráficas esta mañana y unas mierdas en en la sala y ha entrado por la puerta y me he mirado del lado y hubo hola te llamo trippy y no querrás hacer power madre mía sí sí eso que iba con oversize y es con oversize bueno pero se veía la línea en el juego es que vas con los gemelos al aire claro que ya se intuye porque normalmente puede darse el caso de que hay gente que está fuerte de arriba o incluso tengo más piernas pero el gemelo bueno pero es que tú ya los gemelos dan horror entonces solo que se vean los gemelos ya que está magro está magro como un pitbull cuánto midas 167 167 y está ahora mismo casi en punto de competición con 79 kilos casi 80 kilos o sea es una locura o sea está unos 12 kilos no por encima de talla casi a punto de competición eso es mucho o sea es como si yo ahora mismo estuviera con 104 definido de competición brutal y estoy en 98 y tengo que bajar 7 para ver en ese punto la verdad que la gente no lo puede apreciar no da igual no lo puede apreciar en las fotos o los vídeos en persona gana mucho gana mucho impresiona es que no hace falta tampoco la altura no hace falta porque hemos hecho un post y yo le saco dos palmos y me revienta por todos los a ver cómo es a esa facilidad de ser más bajo claro es como el meme yo también soy porque yo de tu colega que toma una pesa en un mes y tú de un 80 teniendo 10 años pero bueno y eso se junta pues que joder ahora ha mejorado mucho la calidad de tu entrenamiento toda tu trayectoria que te preguntaremos un poquito y bueno pues desearte mucha suerte en tus propias competiciones así es así que nada nos has dicho que empezaste con omar tú fue tu primer entrenador si cuenta un poquito qué tal tu primera experiencia con un entrenador o si quieres destacar algo de omar que ahora haces diferente o que te llama la atención en relación a lo que haces ahora no sé cuéntales un poquito tu experiencia pues a ver lo primero omar fue el que me inculcó este amor por el deporte por el entrenamiento si antes de empezar con él no tenía ni idea de entrenamiento ya y pues estuve con él dos años competí tres temporadas con él y como competí primero en IFBB quedé segundo de norte de españa y segundo de culturismo junior en el campeonato de españa pero eso fue post covid no había mucha gente compitiendo y todo eso bueno bueno sí pero al final obviamente no es lo mismo que ganar hay que quedar segundo de diez de una competición y luego fui a ecn en primera temporada del 21 gané copa españa junior y copa españa menos 75 menos 74 creo y luego fui a un internacional como eran los internacionales antes de ecn y gané también bueno pues nada aquí bueno aquí donde veis es profesional ya no ya no bueno a ver profesional en acn y cómo vas a competir digamos que pierdes la tarjeta ya pasaron dos años y tendrías que haberla activado o mantenido de alguna manera sí bueno pero en tu caso tienes la tarjeta pro y va por otra va a participar en otra federación ya no vale si es la tarjeta pro culturismo natural sí sí es pro y se hizo pro con un físico que a día de hoy eres el doble si no no eres el doble o sea yo digo enhorabuena yo digo que este año pasarán cositas porque yo no digo nada él no dice nada pero yo lo he visto en persona y nos ha sorprendido a todos sí confío en mí pero eso me refiero si luego no digo que sea de la pro pero que vas a hacer muy buen papel o sea que tienen posibilidades mientras de que sea de la pro también lo pienso aunque no queramos ser bocachanca yo lo pienso de que tiene muchas probabilidades de que se lleva la pro viendo el panorama que luego es lo de siempre anulomufa que viene un chaval que no has visto en tu vida que a lo mejor no tiene instagram y te gana pero me refiero ese voy a ser yo a mí no me conoce nadie sí pero me va subiendo cosas hay gente que a lo mejor no te instala sabes que lo dudo mucho a día de hoy pero pero ahora sí eso es lo que puede pasar vale competiste con omar si hiciste todas estas historias y luego cuánto tiempo se hiciste con él hasta que te cambiaste de preparadores y demás me preparé otra vez más con él competí noviembre de 2021 ahí fue una calentada no tenía que haber competido fueron tres temporadas seguidas compitiendo no dice en volumen no dice nada y fue lo que era el antiguo mundial w n fba que es la antigua acn sí y quedé tercero y ya llevo un tiempo ya como ya me he ido a vivir a suecia y hago un tiempo pensando ya en cambiar de entrenador y conocí a carlos que es el carlos ría no para los titán y que tal hay mucho cambio en la manera de trabajar mucho mucho el nivel de control de los entrenamientos el nivel de control de las técnicas de los ejercicios todos en verdad todo esto es algo que antes hemos hablado y entonces hemos pasado que os haya preguntado qué crees que es lo que ha marcado tanto la diferencia de este cambio porque joder tenías muy buen físico o sea de hecho te hiciste pero en esa federación como para decir vale o sea ya con esa pedazo de base os has pegado un cambio abismal no es que crees que es lo que incluso ha hecho que desde ese salto tan exponencial en tan poco tiempo, por decirlo de alguna manera el control de la técnica de los ejercicios fue muy importante yo cuando empezaba a entrenar no sabía traccionar con las escapulas, entrenando a espalda no sentía la espalda, ahora tampoco la siento mucho pero la siento más que antes entonces aprender a hacer la técnica de los ejercicios llevar una sobrecarga progresiva, un nivel de control muy alto de los entrenos, teniendo los entrenos siempre en la libreta todos los pesos cambia mucho hay gente que no le da importancia sentimiento muscular siempre voy a entrenar y al 100% de lo que si no mejoras lo de la sesión anterior, no progresas claro yo creo que también es necesario llevar ese es la base porque tu RPE o tu RID en una sesión puede ser completamente diferente al de la anterior y si, igualas de al 100% pero es el 80% en relación a la sesión anterior si lo que importa más es el carácter del esfuerzo que tu le das a la serie creo yo si, pero teniendo que tener esa referencia es decir por mucho que si, tengo que llegar a estas si, si aunque estas se me va a parecer un RPE 12 es que tengo que llegar si, que llegar a la RPE si, si de hecho a mi no me voy a igualarlas al menos claro hoy he entrenado pierna y bueno o sea lo tenía todo súper pautado en su casa de una prensa ocho repeticiones a un RIR 1 y hasta que ha encontrado el peso y todo ha costado claro ha costado fueron 4 o 5 aproximaciones al principio se infravaloraba venga voy voy muy sobra voy muy sobra al empezar al hacer los ejercicios en un gimnasio nuevo cuesta adaptarse claro porque no es claro esos pesos libres claro eso mismo era un peso muerto sabes pues quieres eso pero una máquina cambia aunque sea de discos y sea una prensa a 45 grados pero cambia un montón por el peso de la prensa por todo o sea la manera en la que te colocas bueno muy bien pero el pequeño tinte que he escuchado de la programación de la serie ¿tenéis alguna manera de cuantificar programar por lo que es ¿cómo hacéis? no hace falta que desvene secreto a ver ellos siempre empiezan con mesociclos de tecnificación con tiempos bajo tensión sí en rollo los primeros mesociclos son para adaptarte a su modo de trabajo luego empiezas con un bloque de fuerza ¿dónde intensificáis un poco? nos centramos al principio en los básicamente en términos básicos no son los básicos que tú piensas de poco de mister obviamente pero siempre tenemos un básico en la sesión en el que intentamos progresar a reps bajas sí y luego el resto son ejercicios normales y luego a partir de ahí hacemos transición a hipertrofia en el cual el básico ya empieza a ser más secundario y empiezan a meter muchas técnicas de alta intensidad vale por ejemplo el último bloque que hiciste de fuerza o el que más recuerdas ¿qué básico tenías? ¿a qué rango de reps te movías? ¿y qué marcas por ejemplo conseguiste? el básico que bueno press banca es el único básico de power y el power de pectoral tenía dos básicos que eran press banca y press inclinado en hammer solía moverme rangos de 5 a 8 reps que en alguna serie tenía reps más bajas y hice una toma de marcas al final de volumen y cargas pues RM en banca hice 160 lo hemos visto hace un rato brutal una banca un agarre medio tirando cerrado sin hacer power sin nada de equipación ¿no? no había nada unas muñequeras y con una paradita respetable muy bien 160 y luego básico de espalda tenía rack pull en lugar de peso muerto si bueno ¿y eso por qué? o sea ¿por qué rack pull? quita la fatiga del rango de abajo no tengo idea bueno o sea te lo mandaron si me dije por mí no es porque te dieran movidas al empezar antes de empezar con la con la programación me hicieron una serie de test me mandaron a hacer una serie de test grabarlos en vídeo para ver mi como veo mi espalda tenía algunas ¿cómo se dice? tenía algunos problemas en la espalda entonces al final mucha gente se lo hacen deciden no hacer peso muerto y hacen otras otras cosas ahora estoy haciendo remo en lugar de como básico de espalda en vez de peso muerto o rack pull también hay implicación lumbar sí o sea remo con más raíces sí bueno sí sí más o menos penlight y en rack pull ¿qué marcas sacaste? tenía series planas a 4 o 5 reps con 200 o 210 kilos está bien creo que intenté suave con pesad fresco fresco tenía como objetivo 250 no lo hice hice 235 creo ya está bien o sea es que hay que tener en cuenta que su objetivo no es la fuerza pura estricta pero es un tío que te está repeando con 200 de chill pero me gusta y una duda ¿cómo consideras de importante para el para desarrollar masa muscular el hacer una etapa de fuerza y después de hipertrofia o sea ¿crees que es necesario o es la clave? no es necesario pero yo a mí me o sea a mí me vino bien en cuanto tú mejor ¿eso lo has hecho una vez esa etapa de fuerza? fueron 3 mesociclos y esa etapa de fuerza fueron ¿cuánto duró? aproximadamente 5 meses por ahí que luego también entrenabas hipertrofia sí al final el básico a reps bajas y luego el resto eran ejercicios normales sí hipertrofia vale a mí me vino muy bien porque al final aumentas fuerza por lo tanto al mover más kilos tu músculo va a crecer sí y cuando tu músculo crece mueve más kilos entonces al final todo se traslada a la hipertrofia sí sube tu RM y sube tu trabajo de las cargas de los rangos de repeticiones si mueves más peso es porque tienes más músculo yo lo digo o sea por curiosidad porque yo por ejemplo nunca he hecho una etapa de fuerza como tal o sea lo que sí que he trabajado normalmente con top set y baco que inevitablemente la top set voy a unas 6-7 repeticiones y luego tengo una serie más ligera que voy a unas 10-12 o sea no es una etapa de fuerza como tal pero sigo trabajando a rangos bajos el hecho de hacer una etapa de fuerza este tipo puede servir para resensibilizar un poco lo que dice aumentar la virtualidad del RM también para poder trabajar con más cargas en las series de carácter de fuerza largo o sea cambia un poco pero de hecho top set y back off quiero probarlo nunca lo he hecho y es seguramente lo que hagas después de siempre series rectas si mayoría de veces si hay algunas series target que voy a 12-10-8 por ejemplo pero normalmente si que son 2-3 series planas con técnicas intensidad y el RPE te lo ponen o lo pones tú tengo trabajo con RID con RID y te miran stress index o no vale imagino que te pondrán un RID a lo mejor a principio de bloque 2 o estoy a RID 1 luego pasa a RID 0 con drops o respouses o o sea que siempre la intensidad es muy alta es alta o sea con el equipo de titán series que es con quien necesitas ahora como diría que se caracteriza su sistema de entrenamiento por decirlo de alguna manera o sea volumen medio-bajo intensidad muy alta muy alta 6 y 20 sí, sí, no claro tiene 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 todo su sentido bien y te ponen por curiosidad según en la etapa de la preparación cuando estás más en una definición más agresiva te ponen dos dominantes de cuadrado lumbar en la misma semana o uno o se reduce a más analítico todo no tengo no hago nada que o sea no hago ningún ejercicio con el cual lumbar te implicará directamente lo único el del rack pull cuando lo hago el rack road pero no hago nada de visar de cadera ahora solo tiene el remo es que es el único si remo me parece bastante congruente también por lo que has dicho individualizan bastante si si deje de hacer el rack pull hace bastante cuando empecé a definir cuando empecé el corte ¿verdad? cuando empecé a definir el deje de hacer el rack pull bien pasa a hacer remo pero luego no hago ningún analítico de espalda baja y nada vale no que estoy últimamente leyendo más sobre estas cosas estoy mirando diferentes sistemas y como consideras vale para los que no lo sepan uno de sus grandes mejoras en este etapa de volumen ya la definición ha sido la espalda o sea la espalda ha pegado una mutada increíble o sea ¿qué dices que es lo que ha sido clave? o sea ya sabemos que la ejecución pero algún ejercicio o algo que digas esto he notado que me ha venido especialmente bien unilaterales 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 es lo mejor que pude hacer en toda la preparación ¿por ejemplo? ejercicios jadones unilaterales remos unilaterales todo en poleas pullover unilaterales o pullover unilaterales me encanta es muy bueno siempre los tengo para acabar las sesiones siempre hago unilaterales es principalmente para dorsal ancho y espalda alta supongo que espalda alta hago remo esternón ¿con barra? sí ¿o con apoyo en pecho? con barra o sea en la polea con una barra de jalón ah vale o sea como un gironda sí vale pero más alto remo carcanada y no tengo ninguno más específico de espalda remola papada remola papada vale no tengo ninguno bueno luego ya con remo hammer pero el dorsal ancho no tengo ninguno más que digas tú de los jalones es que o sea antes también me lo ha parecido tu espalda alta es muy densa o sea de hecho considero que tienes más densidad que amplitud de hecho tenía antes yo también tenía densidad algo que pasa que ha mejorado mucho la amplitud o sea has mejorado mucho la amplitud considero en la expansión dorsal me parece un escándalo o sea parece que no cae más amplitud también la poso la poso diferente antes se nota mucho y o sea eres me refiero en la expansión mucho más amplio que en el doble bíceps que se te ve mucho más denso ¿sabes? claro por ejemplo a mí en un doble bíceps no tengo tanta densidad como le vas a ver pero he mojado un poco la amplitud también en esa pose ¿sabes? que tampoco es una pose para verte amplio amplio ya tienes la expansión dorsal para verte más amplio pero bueno simplemente porque he perdido también mucho el trabajo de dorsal porque me fallaba del horror claro también lleva más tiempo él ¿no? ¿entrenando? sí cuatro años más claro sí o sea me comparo a nivel de poses y visualmente dos legislaturas presidenciales ¿eh? cuando te llegas no hostia no en cuatro años habrás cambiado no me jodas pues espero cuatro años diré no pues hice una etapa de fuerza o sea tú consideras que la clave de tu progreso aquí ha sido el control técnico ¿por qué? la intensidad vale la intensidad yo antes los primeros entrenamientos que hacía era típico bro split ¿sabes? tres por diez cuatro por diez y o sea cada semana vas con un peso diferente y sensaciones lo que salga hoy me han entrenado pierna y luego se ha hecho como un recordatorio de hombro que recordatorio de hombro si no me equivoco han sido tres series en respawn ¿no? no fueron son tres series con treinta segundos de descanso en tres series o sea son cuarenta segundos te han raspado ¿no? de treinta segundos básicamente sí son cuarenta segundos de ejercicio treinta segundos de descanso o clúster más o menos yo lo llamo cuarenta-treinta que eso en un empuje te lita te deja frito pero que no son unas elevaciones laterales no, no que haya intensidad o sea de hecho en las últimas tenías que bajar un poco el peso porque te quedabas siempre en esas técnicas siempre pongo que bajar peso en las últimas porque no se puede es muy demandante ni en laterales no es imposible mantener el peso pues son cuarenta segundos de ejercicio y al final acabas fundido vale o sea durante cuarenta segundos hacer repesar fallo a lo que sí a unas vamos a lo que tiene tiempo aquí sí es un peso para hacer unas quince-dieciocho y haces las que tiene tiempo y luego la siguiente sigues haciendo después de los treinta segundos y dentro de todo esta pregunta dentro de toda la programación ¿qué importancia le das a la dieta? es que yo lo estoy viendo comer y es un espectáculo venga a ver cójate pues la importancia a cumplir los macros mucha obviamente vale a lo que como ninguna como lo que me apetece de hecho cuando me voy de viaje cuando aquí me influo a comer bocadillos con embutido cecina lomo helados sí pero no es no está mal helados está en preparación a ocho semanas y ha venido a entrenar comiéndose un helado de palo de caramelito un magno un magno y luego hoy voy a hacer cereales 150 de chocos crisspies tampoco pasa nada no mientras llegan los macros al final del día eso es ¿crees que podrías hilar más fino haciéndolo todo mega limpio? no yo tampoco va a ser lo mismo no lo sé claro bueno a no ser que digas una preparación lo quiero probar igual de cara a un volumen tiene más sentido lo has hecho y el resultado sigue siendo el mismo era peor porque no tenía datos claro en las primeras preparaciones o sea yo es que sí o sea soy parte de la idea de que en base en que pero tú estás definiendo estar jodiéndote bocadillos de jamón sí no pasa nada tío pero lo hago más limpio que él limpio bueno yo en caso lo hago en caso lo hago limpio sí eso o sea me lo creo normalmente o sea yo como crema de arroz proteína durante el resto de comidas arroz o pasta o pan y carne y huevos ya está o sea tampoco me complico yo también en casa pero aquí no ya no voy fuera y no pasa nada o sea a lo mejor eso el 90% lo haces como yo aquí porque ahora yo estoy en casa ¿no? de alguna manera pero eso que no no va a pasar nada porque yo que sé yo no me rabio por eso porque sé que me encuentro o sea llegar a los macros es lo más importante y llegar a eso que si te quieren vender la moto de no estos alimentos o o sea es mucho más difícil o sea es mucho más fácil perdón eh hacerte creer que alguien tiene la herramienta mágica para venderte algo que decirte mira es tan fácil como que te cuadren los macros yo he hecho memoraciones de comer tres veces al día doscientos de pollo con verdura y dos veces al día merluza con verdura sin hidratos obviamente a lobo de escolar y ahora estoy comiendo el doble cuatrocientos gramos secar dos al día y comiendo lo que apetece se te ve mucho más bien y voy mucho mejor de hecho estoy en el mismo punto que estaba a una semana de competir la última vez y peso cinco kilos más eso es y o sea me pregunta algo estoy contigo no a ver al fin y al cabo los hidratos son clave está la moda bueno no es que no quiero ser un está la moda esta de la maldita cetogenia tío a ver pero yo creo que eso se pone muy de moda para las personas que quieren perder peso sí vale pero es que eso es un billete de ida pero no de vuelta o sea tú acostumbras a una persona que tiene obesidad o malos hábitos a comer solo proteína y verdura y luego unos titis pero porque pues lo mismo que hemos dicho porque es que eso acuden a gente es de juzgado de guardia es de juzgado de guardia lo siento el resultado rápido y adherencia nula y problemas luego cuando terminan esa dieta rebotazo rebotazo y cogen más y cogen más pero por lo que te digo porque para las personas que les venden ese plan o sea tampoco es que lo critiquen pero van a ver mucho más sencillo ofrecerles eso a ese vuelta de resultado y cobrar que inculcarle unos buenos hábitos saludables a hacer deporte a enseñarle a comer bien que simplemente simplemente hablo de enseñar a comer bien sí o sea lo que tu cuerpo necesita obviamente una persona que no hace nada que tiene obesidad y está en el sofá ni la fruta le va a convenir porque al fin y al cabo son hidratos simples ¿no? que no los va su cuerpo no lo necesita por lo mucho que sea fruta y sea algo sano le va a venir mejor otra cosa pero claro lo que te digo es más fácil venderle eso o generalizar no cinco piezas de fruta al día o sea lo escúchame o sea eso es todo diciendo la OMS o incluso más no sé cuánto dice ya no es como niño o sea no tiene sentido ¿sabes? o sea hay que individualizar a cada persona lo que necesitan claro ya está tú le das uno beso cinco piezas de fruta al día y un gordo y un gordo claro ya está nada solo esto era una pequeña apreciación sí no yo lo pregunto porque considero que tiene mucha más importancia el entrenamiento que la nutrición pero mucha más o sea es que esto lo dice también mi entrenador hombre la nutrición la tiene pero tú come o sea lo dice Guillermo tú come bien sí los macros come muy bien y entrena muy mal que siempre serás un fofi gordo o sea un fofi fuerte y tú entrena muy bien y muy intenso y come con salados huevos y huevos macros y estarás fuerte sí si al final lo importante no es la comida son los macros yo estoy en este cambio ahora sí hombre tú también comías cereales y cosas así no se complica verdad si me apetece cuadrar sí eso es esta cosa ya que bueno mínimo de verdura o fibra sí nos gusta verdura que es eso que es zapacho sí sí bueno alguna pregunta que quieres hacerle bueno hemos estado hablando un poco de que así peticomité de que querías probar el power ¿no? sí sí me gusta mover kilos y dije ¿por qué no? después de competir seguramente sí que sí que lo haga pues yo no me veo para ir tío bueno cada uno tiene que hacer por gustos por gustos o sea ahora está evolucionando bueno a mí me gusta mucho a lo que está evolucionando el power route y yo concibo que tienes que tener una gran masa muscular para poder o sea tener un buen motor para poder mover kilos y yo antes no me lo tomaba tan en serio del 1 al 10 pues yo que sé a mí mi percepción sería un 7 pero cuando me vio Danielo me dijo no le están dando nada de de intencionalidad ni nada y estoy metiéndome mucho últimamente en este rollo y yo considero ahora que es clave o sea al final todo se transfiere todo se transfiere mira tú o sea no has hecho nada específico de fuerza y pamba petardazos por todos lados es un tío que tiene una carcasa que tira barbaridades en el momento que se especifique y empieza a dar un trabajo neural a cargas altas a pegar unos pepinazos que no veas puede ser bueno bueno seguramente más cositas que comentar tienes alguna cosa que anécdota de la preparación algo que es lo que se te hace más duro de una preparación yo de jóvenes nada vale pero porque ahora ahora estás a 8 semanas sí pero en la semana cuando te quede una no lo voy a pasar mal no lo voy a pasar mal no y en el que tienes preparaciones sí pero me siento vale pero porque ahora es la manera en la que lo estás haciendo sí claro ¿qué es luego peor que recuerdas de otras preparaciones? no tengo ni delatos vale pero que eso básicamente ahí como marcaba fuego es que es es ir como un zombi todo el día ya porque comes verdura y pollo verdura y merluza y no tienes energía o sea además entrenaba 6 días a la semana dime tú última preparación fueron 20.000 pasos al día 6 días de entrenamiento más 20 minutos de cardio después de los entrenamientos a 1.800 calorías pesando 75 75 estarías vacío no te verías vacío estaría depletado estaba muerto estaba llover a un fútbol y a nivel de eso energía o sea yo creo que te ir arrastrándote y te afectaba en el límite incluso y los estudios estaban en clase así es que tu cuerpo está en modo de supervivencia o sea una cosa es llegar es que la manera en la que llegas a ese porcentaje graso yo creo que también es clave y esas preparaciones las otras eran más rápidas eran 2-3 meses y ahora ¿cuánto llevas en preparación? o ¿cuántas semanas completas es la preparación que estás haciendo? llevo para que la gente bueno chicos yo voy a marchar tengo que irme tío un placer mucha suerte muchas gracias bueno jóvenes bueno adiós hasta luego venga eso ¿cuántas semanas de preparación? la semana que viene hago 5 meses que son 19-20 semanas total son 26-27 por ahí más las que hay entre competiciones claro esto es otra otra movida la última competición es el 15 de octubre ¿no? estamos a clasificar solo he dicho dos competiciones a las que voy a ir que son Cantabria el 9 de septiembre y Madrid el 30 de septiembre la tercera no la he dicho todavía en el supuesto caso de que clasifiquen las sagas bueno tu objetivo es llegar a Mallorca ¿no? el objetivo es ir al mundial el de las vegas vale en Seattle ¿y eso es? 13-14 de noviembre hostia son muchas semanas son muchas semanas o sea has anunciado dos competiciones vale esto escúchame esto va a salir tarde o sea si quiere vas a ver pero que igual ya ha sido Mallorca y todo que no lo esperes para la semana que viene pues la tercera es en Galicia el 8 de octubre son dos semanas antes de ir nacional bueno o sea ¿tienes pensado hacer tres antes de sí son tres regionales con los puntos de los regionales clasificados de España intentar hacer intentar hacer mi pro en España y de ahí ya pues ir solamente si me hago un pro voy a ir a Seattle si no luego porque es mucho dinero porque también hay o sea hay becas para los pros en el WNBC pero en Seattle también hay amateur o sea no solo hay dos si quedo top 3 en mi categoría podría ir a Seattle como amateur pero ya no optas a ganar no puedes ganar la pro allí y luego competir también en pro creo que este año sí antes no el año pasado se hacía amateur después de los pros ahora creo que se hace antes y podría competir en pro pero no me merece la pena porque claro quieres ir ya digamos con sobre seguro ¿no? o sea y con las ayudas que dan a los pros claro es que es una pasta es una pasta es una pasta y obviamente si voy a Estados Unidos no voy solo a competir me voy a quedar por allí algo de tiempo más claro ya que estás ¿no? hostia eso sí que sería yo por ejemplo que también le hablaba contigo el otro día o sea hago en AFN porque es menos movida a nivel de competiciones porque él sale en la WNBC que tiene que hacer para clasificar bastantes más paradas y competiciones bueno o más que yo porque la mía es una y ya al nacional y la suya pues como va por puntos o sea no te obligan ir a todas pero cuantos más puntos más asegurados o sea más asegurado tienes de que llegues de hecho esta es una temporada que más competiciones voy a hacer ya solo con los tres regionales ya es la temporada que más competiciones voy a hacer claro porque lo máximo fueron dos en una temporada que fue en 2021 y en 2020 hostia llegar al mundial sería increíble a ver a ver cómo se da la cosa sí oye ir competir por competir poco a poco disfrutarlo también casi a cabo ya que esta preparación tienes a tope de energía y puedes ir a disfrutarlo de verdad hostia pues y aquí estoy o sea yo en otras preparaciones no viajaría nada ya eso es lo que también hable contigo digo hostia yo como que no no estoy ahora mismo viajando ni nada como que lo tengo también todo súper no sé aquí chill en casa pero tú te vas te cruzas España te cuadras tus bocadillos y para adelante la semana pasada estuve en Madrid tuve el fin de esta semana estoy aquí al final yo te veo que lo llevas bien sí sí es mucho mejor que quedarme en Gijón todo el rato porque allí no hago nada básicamente y me aburro bueno hemos cambiado de setup porque ahora que estamos solo los dos y hemos tenido que resetear el vídeo pues empezamos por aquí así que esto pégatelo que si no me lo pego así que eso estamos hablando de los viajes que yo la verdad que a ver bueno también aquí entra un juego un poquito que tú es tú cuál es la preparación si no es la primera y voy más sobre seguro intentando pues descansar lo máximo que puedo o no hacer planes yo que sé muy locos decir me genera mucho estrés psicológico a ver si puedo cumplir la preparación o no y demás pero bueno yo te veo que estás tranquilo o sea muy tranquilo y siempre estás de aquí para allá o sea que joder en ese sentido está guay porque lo puedes disfrutar también además sé que voy bien de tiempo voy a llegar bien entonces tengo muchas preocupaciones en mi día a día pero una de ellas no es la preparación eso sin lugar a duda claro de hecho o sea basta bien que calculas que estás a unos 2 kilos de peso de tarima o menos menos seguramente porque contando la carga yo calculo salir más o menos como estoy ahora claro pero tu pico de peso más bajo antes de cargar cuánto calculas que será 78 como mucho 78 como mucho y ahora estás en 79 con algo entonces como mucho mucho pero no creo tampoco no sé cuánto me van a apretar estas semanas pero claro a ver que dicen los preparadores yo para que hagáis una idea estoy a 11 semanas tengo que bajar 7 kilos pero bueno o sea aún estoy también con bastante comida que me pueden apretar en ese sentido y él ha pasado muchas veces ya por ese punto que relativamente es más sencillo después para tu cuerpo llegar a un porcentaje de grasa tan bajo o sea la primera vez que lo fuerzas a eso tu cuerpo flipa un poco o sea yo este año he sido muy rápido y de hecho bueno de hecho cuenta la anécdota de esa semana que perdías y perdías aún puedo aumentar el gasto más estoy en pasos muy bajos cardio muy bajo bueno pasos bajos estás en 13 y 15 13 y 15 son bajos viniendo de hacer 20.000 claro viniendo de eso sí pero después ya siendo sensatos bajos bajos son bajos yo con mi día a día con lo que hago en el día a día podría hacer más perfectamente porque no hago nada porque yo podría hacer más pero se me complica un poco más yo como tengo las tardes libres enteras puedo salir a caminar lo que haga falta claro yo es que le dije al entrenador prefiero un poco más de cardio y no porque en la alternidad de definición no me tiran de cardio o sea no competí ni nada simplemente definí pero los pasos tío o sea como estábamos en época de universidad y todo eso sentía que perdía el tiempo rollo tengo cosas que hacer tengo trabajos que entregar tengo yo que sé mil cosas y estoy yendo a andar dos horas para terminar los pasos y se hacía duro pero bueno claro ahora ya con el cardio que metí pues voy más desahogado en el sentido de pasos aunque llevo bastante tiempo en 13 y 15 mil así que son pasos bajitos sí son bajitos a ver y lo bueno también que aquí en el gimnasio donde yo trabajo puedo moverme o sea siempre estoy de aquí para allá o con entrenos o si tengo un rato que no tengo un entrenamiento me voy a poner en la cinta o sea que eso también considero que estoy en una posición privilegiada de alguien que quiera competir y su trabajo es en oficina eso sí que es más putada porque sabes que luego van a tener que salir de casa a hacer pasos más el entrenamiento más el cardio más preparar de comidas más vida social que también es importante así que bueno vamos a pasar a otro bloque ¿cómo consideras actualmente un poquito el fitness en España a nivel de redes sociales federaciones o un poquito así general? el fitness es un mundo muy tóxico muy tóxico ¿sí no? y cada vez más mi opinión cada vez más hay mucho beef entre federaciones mucho y la verdad que no es un mundo al que yo siga mucho ¿a ti te gusta el culturismo? yo soy parte soy parte de él en algún sentido porque soy competidor pero no es el mundo de consumo en media vida a ver yo por ejemplo o sea no me importa decirlo yo este año voy a seguir en AECN porque considero que a nivel de preparación para mí va a ser más sencillo va a ser la primera vez por el tema del número de competiciones pero tú también teniendo ya la trayectoria que tienes y ya saliste en esa federación en su momento yo creo que fue un momento el hecho de decir hostia salgo a WNF porque considero también desde mi punto de vista personal que a nivel de proyección de cara afuera es la más conocida tanto el show que hacen como no sé yo considero que es un acierto una vez ya hayas conseguido pues lo demás ¿no? sí a mí es yo es el saldo que necesitaba hacer ya no solo por el nivel de organización a nivel mundial sino por el tema de visibilidad es una vez más visibilidad económicamente también mejor mejor que la otra a menos cuando yo competía en la otra sí bueno también un poco desde lo que se ve desde fuera ¿no? que no estamos ahí yo eso hace dos años los primeros en metálico de la otra no eran ya ahora se ha mejorado con este cambio que ahora son de ICN sí pero aún así si no me equivoco los de WNF son mayores igualmente sí pero al final ayuda ayuda los competidores no competimos por decir guau me voy a llevar el primer premio y me voy a llevar un pastor de hecho ahora que lo dices en toda la preparación no he pensado en el premio o sea en qué me podría si quedo primero qué es lo que me lo acabo de pensar en este mismo momento al hablar de ello o sea que me refiero que no es un un aliciente el hecho de decir no para mí el aliciente es ganar claro o sea tu superación personal o sea yo creo que eso puede ser un aliciente para los del Mr. Olympia que me dan 500.000 pavos ¿sabes? pero eso ya es otro universo completamente diferente pero claro si no es no estás en ese lugar que no no es el caso ni será no el aliciente no es llevarte el primer premio así que bueno no sé si quieres seguro que se me olvidan mil cosas de preguntarte y a mí no se me ocurre nada yo soy muy malo para las personas oye pues que te parece el gimnasio tío ya que al final si no he probado muchas máquinas no pude probar muchas máquinas a estas alturas y porque a estas alturas de preparación tampoco puedo salirme de la preparación si fuera otra etapa en volumen hubiera probado todas las máquinas me hubiera metido tres horas entrenando y probando todas las máquinas de hecho para que os hagáis una idea he entrenado en una hora y media y mañana menos mañana menos porque tiene mañana 45 o 50 minutos un circuito de iniciación es un circuito prácticamente bien pues nada vamos a aprovechar esta despedida para yo que sé cualquier consejo que le quieras dar a alguien que nos esté escuchando que quiera iniciarse tanto en el mundo del entrenamiento o en el mundo de las competiciones o no sé algo tu opinión tu experiencia un consejo paciencia paciencia porque lleva mucho tiempo o sea no pretendas cuando vayas a empezar el primer año ir a competir directamente o ir a competir y ganar porque lleva mucho tiempo ya sobre todo también que lo hagan por ellos no por redes no por redes de hecho yo o sea me doy cuenta que o sea que verdaderamente lo estoy haciendo por mí y porque me gusta porque fue empezar la preparación y desapareció Instagram o sea es algo que te he dicho me centré en lo mío en disfrutar el día a día y o sea he subido muchísimas menos cosas ahora que tengo mucho mejor físico que en el volumen que en el propio volumen y digo hostia esto es que me mola y quiero centrarme en mí y ahora sí que estoy más activo sí pero por ejemplo en mi primera preparación no subía prácticamente nada tenía mil seguidores no subía nada en Instagram ya bueno eso yo tampoco y ahora tampoco tengo muchos más ahora pero pero no subí nada luego los volúmenes nunca subía nada rollo me desaparecía y cuando volví a tener buen físico volví a subir cosas pero este año sí que quería ser más constante subir checks de físico durante todo el proceso para como cambiar mi cuerpo todo el proceso pero de normal tampoco es que o sea me gusta este deporte no lo hago por ni por redes ni por ganar fama aunque por las redes también has conocido mucha gente sí básicamente de hecho nosotros de hecho y básicamente toda la gente con la que me llevo ahora mismo la gran mayoría son gente que conocía en redes eso es sí o sea que hay cosas buenas y hay cosas malas sí o sea yo considero que el culturismo natural o no natural lo que ha crecido a día de hoy o la visibilidad que tiene es gracias a las redes sociales aunque tiene también cosas malas ¿no? pero no sé a día de hoy se llenan teatros que años atrás no se llenarían o sea es un deporte sigue siendo deporte minoritario pero no tanto como hace cinco años al menos eso es y mola porque al fin y al cabo no sé respetable como otro cualquiera sacrificado como otro cualquiera o incluso más y por eso y que poquito a poco vaya teniendo más visibilidad en España a todos los niveles es algo guay está aumentando muy rápido culturismo naturales en España tanto como nivel de gente que lo practica como nivel de nivelazo de que hay de las competiciones y cada vez mejores teatros mejores luces mejores shows todo sí 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 nos viene un poquito también corriente o sea vamos como a rebufo de corriente británica corriente americana entonces bueno como en todo poco a poco sí como poco a poco pues va bueno y en España ya a ver este año qué tal será como organizan los regionales el WMF y todo pero tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta sí a ver porque es el primer año que se hace esa clasificación para el Nacional de Mallorca así que a ver qué tal porque ya vimos que el Nacional de Mallorca fue brutal el año pasado tanto a nivel de show lutes todo que yo iba a ir y no fui pero esto creo que no lo he contado ¿a ti te lo he contado? no creo que no tenía las entradas tenía el hotel tenía el vuelo pero me equivoqué en los vuelos o sea cogí la idea y la vuelta en el mismo día y al final perdí todo el dinero y no pude ir haber ido y haber cogido vuelta otro día pero no es que lo que pasaba es que era jueves me iba el sábado y me costaba solo la vuelta lo que me había costado hoteles y de vuelta o sea era un pastizal o sea yo me he cogido los vuelos ya 70 euros y de vuelta desde Madrid claro pero es que a mí me costaba solo comprar la vuelta ese día 250 euros que me había costado menos los hoteles con la ida de vuelta y las entradas digo es que no para un día o sea si me dices que puedo aprovechar un fin de semana eran 24 horas yo me voy a quedar el fin de semana claro y aprovechar entonces los dos vuelos 70 euros y de vuelta con maneta facturada mi experiencia con WB de momento ha sido esa no ir y perder dinero tienen muy buena pinta porque los teatros en los que se van a hacer los campeonatos son el de Santander es en el Palacio de Congreso de Santander creo que se llama que es un pedazo de teatro enorme 500 asientos para gente que guay el de Madrid es en Elías Aúja que es donde se hacen también los de ACN sí eso es ese teatro está muy bien esas voces están muy bien están muy bien y el de Galicia es en loco un poco de calor sí pero bueno en finales de septiembre ya va a estar bien yo competí en mayo sí yo recuerdo la autodidactitud ahí que pasa calor pero bueno eso ya cosa del teatro sí eso no puede hacer nada sí sí poner el aire así que bueno escúchate ni más a lanzarte un doble bíceps a cámara escúchame si estás ya en un punto increíble y así tenemos la miniatura tío para hostia como yo en el de claro así sentado ni te levante solo así y yo salgo así pegaba quitamos los micros esto para el que lo esté escuchando en Spotify o algo no lo vais a ver así que céntrate aquí y yo me pongo un doble bíceps o lo que quieras así que nada tenemos miniatura y ya veis que fisicazo brutal así que nada espero que os haya gustado no sé cuánto va a durar esto ha sido 7 8 menos una horita no ha llegado una hora no ha llegado una hora porque sí unos 40 45 minutos pero bueno yo creo que nos hemos quedado sin la paza de Trippi que también nos hubiera dado otro tipo de conversación así que nada espero que hayáis estado a gusto te esperamos por aquí cuando quieras y nosotros nos vemos en otros podcasts un abrazo gente chao 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 chao